Hola a todos en Internet, soy Socrates guitarrista y estamos haciendo la grabación del último tema del EP que no les voy a decir como se llama. Estoy aquí con el baterista más destacado de la región, Víctor Aracena y él les va a contar, me parece, antes de entrar a grabar este último tema. Saludos a los amigos de Internet. Solo a todos los amigos están en vivo de Socrates. Youtube, Vimeo y todas esas cosas. Redporn y todo. Turbo, claro. Redporn y todo. Youporn y todo. Bueno, y te iba a preguntar, ¿cuál fue el tema que más te gustó de los que grabamos? De los que grabamos, el Blues. Ese estuvo bueno, que tenías. ¿Y el que más te costó? El que más me costó, no, ninguno. Estuvo relativamente accesible. Sí. Nos dejamos entonces con la grabación. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a alguien, a tu por ejemplo ¡Gracias! 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 ¿No sé? ¿Alguna palabra a tu fan? A mis fans? Pero tocas un... agrado tocar con Sócrates y esperamos llegar más adelante, bien amigos ¿Sí? ¿A viña del mar? No, no ¿A Lola Palusa? ¿A Lola Palusa? Puede ser, Lola Pactusa A todos los amigos de internet Estamos terminando la grabación hoy día con Víctor y... bueno, terminamos ya de grabar así que espero que les haya gustado este video y si no les gustó, vayan a hacer las reconechas un buen ¿Algunas palabras? Por fin hemos terminado, 3 días de grabación del mismo tema ¡Ah, claro! Pero... bien, bien Conforme con el resultado esperamos las mezclas que abarcones por parte de Sócrates Sí... y ahora vamos a mezclar y... y hacer samento ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Chao!